el equipo de Altamira Tamaulipas consiguió un campeonato histórico en el evento estatal categoría nueve y diez años al quedarse con este campeonato y ahora representará a Tamaulipas en el evento nacional que se lleva a cabo en Reynosa y bueno el festejo fue con todo y es que en categorías infantiles es la primera vez que se consigue este importante logro y bueno ahora festejar escuchamos a Carlos Arriega director de deportes de Altamira así como también Eduardo Benángel director general de la escuela J.R. Ver el trabajo en tan poco tiempo de apoyo que hemos obtenido para estas estas ligas por ejemplo en béisbol hemos apostado bastante hemos tenido varios campeonatos parte de ello es de que estamos poniendo todo todo nuestro apoyo en la niñez como lo contamos J.R. parte de nuestro equipo de trabajo en esta administración pero para mí es magnífico estos resultados el alcalde pues los vamos a subir arriba porque Altamira se lo merece y Altamira está creciendo a pasos agigantados. Pues lo primordial ¿no? Algo histórico para Altamira en lo que es en la rama infantil pues es histórico Altamira campeón por primera vez ¿no? Es un trabajo ardo que estamos trabajando tenemos cuatro años al frente de aquí de la organización Academia J.R. y es un orgullo para Altamira que una academia que en poco tiempo esté pues levantado arriba estamos arriba en lo que en lo alto se puede decir gracias al presidente municipal por el apoyo que nos está brindando aquí al director de deportes que no nos deja en todo momento nos está apoyando echenle ganas muchachos tenemos que presentarle trabajo al presidente y qué mejor trabajo ¿no? Ahorita el reflejo del ser campeones y es algo histórico ¿no? Para Altamira y para la niñez. El evento estatal será del quince al veintidós de jula y en Reynosa, Tamaulipo se han confirmado ya quince estados de la república mexicana así lo confirma Renan Martínez presidente de la asociación. Sí pues nosotros vamos a meter tres elecciones tres elecciones este de de todo el estado ya las tenemos nomás en Valtavesta y bueno eh sí es un trabajo bastante 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 grande eh el recibir dieciocho elecciones de toda la república y darles eh habitaciones y darles en algunas ocasiones alimentos la verdad que que es muy 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 costoso pero bueno con el apoyo del gobierno del estado y con el apoyo de el gobierno municipal de Reynosa y de todos los presidentes municipales como aquí la Altamira eso se hace se logra a través de esas de esas grandes personas que nos ayudan a sacar adelante estos eventos. En la edición de